¿Me debes algo, güey? Que nadie toque mis cartas. ¡Alten! No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. ¡Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson! ¡Wilson, no lo sabe! El público quiere venganza. Y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las dos piernas y tres dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had five years of bombing achieved. My career was the shame. Always to be stronger than my father. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas trescientas personas. Ojalá fuera una película. ¡Este guión no funciona! Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor, tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario?